ya estamos por aquí y bueno como les dije seguimos con minorca y antes de que se nos fuera a fuéramos a perder el light ya guardé la primera parte y esperando qué por ella y continuamos listo ya seguimos por aquí bueno si no y para que siguieras hablando sin problema porque la cuestión era que como falta un minuto no se fuera a tumbar la conexión y quedarás hablando sola gracias entonces sigue dónde estaba estábamos hablando ya de del tema de del mismo universo así y hablando por la pregunta que hizo que le encantó como dije venezuela venezuela correcto que siempre te preguntaban sobre eso ahora me imitan ahora me imitan mi nombre es minorca mercado y venezuela pero déjame decirte eso es bien particular ese momento porque la noche final esa es una grabación ese evento lo hacemos dos o tres días antes cuando desfilamos con nuestro traje típico y decimos nuestro nombre en nuestro país porque bueno porque el evento es muy grande si si está desde el principio con el traje típico más el traje de baño el traje de la noche es más del tiempo que corresponde y esa es una grabación previa que es muy bueno porque también nos permite como familiarizarnos con el escenario y es como calentar los motores para la noche final eso me gustó mucho si no lo sabía por cierto lo me enteré cuando estuve allá eso me gustó y dije que bueno porque porque también es como familiarizarte con el público también la escenografía y también la parte del traje de baño cuando desfilamos una por una también esos dos o tres días antes de la noche final te voy a hacer una pregunta que te va a sonar muy familiar pero quiero escuchar tu respuesta qué importancia crees que tienen los certámenes de belleza para la mujer de hoy en día mira yo creo que es súper importante porque es una forma de conocerte más es una zona es una es una forma de conocerte mucho más de descubrir cualidades que tal vez en otras en otros escenarios no no las necesitas y también es es como la oportunidad de proyectarte tal y como eres ese ser humano que realmente eres porque yo te voy a decir algo y cuando tú estás en un escenario eres tú puedes obviamente tienes los parámetros y la escuela de las profesoras de pasarela las que nos preparan pero al final del día es todo eso pero con tu magia con tu esencia de persona y por eso yo creo que es muy importante también y también uno uno aprende y tiene más seguridad en uno mismo uno ya decide con más propiedad uno dice si quiero esto no quiero lo otro con mucho respeto sí pero uno no es que se vuelva exigente pero sí tienes tu propia voz más fuerte con mucho respeto pero más contundente eso es lo que quiero decir sí ¿qué percibías tú de las candidatas del mismo universo en relación a ti durante la competencia? mira es que es muy difícil que tú te enfoques o sientas algo del resto en ese sentido porque es tanto el trabajo que tenemos que los poquitos momentos es para conversar y reír un poco no hay tiempo para si me gusta no me gusta o que si me vio mal me vio bien no, no hay tiempo para eso aparte que la responsabilidad de llevar el nombre de tu país tú no puedes perder tiempo en eso tú tienes que estar enfocadita tienes que dar el 100% en cada momento que tú estés en el escenario que estés en un evento que estés en una cena que estés en cualquier evento que involucre al mismo universo y a las candidatas sí bueno o será porque yo no ando pendiente de esas cosas yo te digo una cosa yo soy muy descansada yo fui a competir y ya como cual atleta que me enfoco en hacer mi trabajo que ensayé que practiqué que tengo que hacer que tengo que decir y listo yo no estoy pendiente del resto yo no estaba pendiente honestamente no y esta pregunta te parece conocida desde tu punto de vista cuál es la esencia de la mujer creo que me lo hicieron hace 26 años mira yo me la estás preguntando nuevamente sí claro por supuesto sería bueno comparar y obviamente ver las dos respuestas de una milca niña a una milca a una minorca niña a una minorca hoy día hecha mujer claro bueno yo te voy a decir para mí la esencia de la mujer está en descubrir su propia esencia una vez la mujer descubre su esencia puede lograr cualquier sueño que se proponga en su vida porque las mujeres somos capaces de todo las mujeres las mujeres somos muy guerreras y como dije esa noche la esencia de dar amor ¿por qué? porque si tú haces todo con amor tú puedes tocar muchas vidas en formas positivas tú puedes siempre dejar un mensaje tú puedes ayudar a alguien y por eso esa noche yo dije eso las mujeres somos pilares fundamentales no solo en el hogar en cualquier parte que nos toque desenvolvernos brillamos con nuestra luz propia lo único es que cuando reconoces tu esencia tú la llevas a todos lados contigo este es el punto sí bueno repetiría como un lorito las palabras de Evanson hace unos minutos ya ven por qué mi norca debía ganar el Miss Universo tan bello mi Evanson un beso gracias sí mira sabes que todas las Misses minorca siempre tienen una Miss que guardan en su recuerdo una Miss que es tu ejemplo o una Miss que de alguna otra manera te representa para ti quién ha sido la Miss Venezuela más bella de la historia o quién ha sido la Miss que siendo tu candidata era tu inspiración para lograr ser la mujer más bella del año 93 Irene Sáez Irene yo era bueno estaba pequeña cuando vi su concurso pero Irene Sáez Irene fue mi inspiración me gustaba lo que transmitía me gustaba esa dulzura como hablaba y era una mujer en el escenario si tú la ves era muy sencilla era muy sencilla al verla en televisión por supuesto pero pero transmitía mucho te llegaba el corazón y ella fue mi inspiración bueno yo te voy a decir algo tú me llamarás a mí brujo loco lo que sea pero cuando tú cuando tú te refieras a ciertas cosas que van en relación a ti logramos ver conexiones y por qué te lo digo mira tú ganaste el premio de mejor cuerpo tú te caracterizaste tanto en el Miss Venezuela como en el Miss Universo por tener unas piernas hermosas tú recuerdas la historia de Irene no no realmente la cuento y tenemos tiempo para que tú veas la conexión mira tú sabes que cuando Irene iba a competir una de las condiciones que puso su hermana es que Irene no mostrara las piernas hasta el momento que fuese necesario es decir lo que en ustedes era la gala de la belleza en el 81 era una gala previa pues resulta que la gente empezó a especular que ella tenía una cicatriz que era medio coja que le faltaba algo en la pierna y pare de contar y el día que ella iba a abrir el pareo para mostrarse la prensa se fue hasta la parte de adelante solamente para fotografiar las piernas y ver cuál era su defecto que tenía unas piernas espectaculares y mira Irene se caracterizó en su baño por unas piernas espectaculares y luego repetimos en el 90 una mujer con unas piernas espectaculares que eres tú entonces no sabía eso realmente o si lo escuché no lo recordaba pero wow piernas hermosísimas me encantaba su caminar me encantaba ella era muy sencilla pero transmitía demasiado y mira wow verdad que sí de hecho esa reacción y te lo digo no por fanatismo sino porque lo que se dice así como y lo digo aunque mucha gente pueda decir suena como que algo cliché pero así como en ese momento en el 80 el impacto de las piernas de Irene fueron guau yo siempre he dicho que Amina así como ella impactó en esa gala en el Miss Universo cuando tú saliste en traje de baño fue una vaina del otro mundo es decir uno dijo guau obviamente ahí te das cuenta porque ganaste y con todo el respeto del mundo siempre he dicho que las mejores piernas que han pasado por el Miss Universo son Irene tú y Mariana Jiménez que es la Miss Venezuela 2014 de verdad que las piernas de ustedes tres y bueno te puedo asegurar de alguna u otra manera que muchos pueden compartir lo que estoy diciendo y estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo porque a pesar de que mucha gente pueda decir que también debería estar Vanessa Goncalves que tuvo un cuerpo espectacular pero si nos ponemos a ver creo que muy pocas han logrado de alguna u otra manera ganar el mejor cuerpo en el Miss Universo y tú lo logras si de verdad que yo te digo yo yo creo que trabajé tan duro también y la parte del deportiva me ayudó mucho ya yo estaba acostumbrada a esas jornadas de ejercicios también lo único que si hablan hablan también de las piernas de Pilín León si efectivamente lindas también las de Pilín unas piernas espectaculares ciertamente si es verdad viste que buenos son los comentarios me encanta esto parece una conversación buena en cualquier parte del mundo todo el mundo conectado opinando me encanta gracias por estar allí por ahí por ahí anda nuestro querido amigo Jorgito Matamoros Matamoros te amo mi amor gracias por estar aquí tan bello llegaste un poquito tarde si mira te preguntan por aquí que de tus compañeras del Miss Venezuela con cual de alguna u otra manera guardas conexión hoy día del Miss Venezuela del Miss Venezuela bueno tengo muchas Marían Suárez la amo mi amiguita de siempre que fue Miss Anzuátegui Miss Huarico Elideth Riera también Yesuli te acuerdas de Yesuli verdad si claro por supuesto que ganó los ojos más lindos creo que en la gala de la belleza de las mises que siguen activas en redes y obviamente hay una relación cercana desde la reina Pepe hacia ella si Madeleine Bunch también si ahí si tenemos un contacto si Calena bueno Calena es es bella me encanta si 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 pero si tenemos un grupito chévere yo te digo por eso te digo en mi año fue maravilloso todos nos ayudábamos la pasábamos chévere echábamos chistes nos reíamos cuando el señor Joaquín Riviera que en paz descanse nos regañaba bueno después nos reíamos de eso también pero la pasamos muy rico fue fue muy muy agradable fue era era un ambiente muy bueno muy sabroso muy inocente a la misma vez si mira dice Julio de viajando con Julio en el ayer que hay que entenderlo porque están trasnochados en México en España para verte recuerda que ella está en la jugada ay si yo le estoy diciendo a Jorge ay mi amor perdón ya deben ser más o menos las 2-3 de la mañana te amo Jorge gracias mira una anécdota bonita que puedas contar de tu Miss Venezuela a ver hay muchos a ver a ver ah bueno bonita cuando fuimos a casa de campo república dominicana siempre después que terminábamos no 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 ensayábamos pero videos fotos nos poníamos todas en un cuarto casi todas y era a contar chistes a compartir a decir lo que nos gustó lo que no nos gustó del día y eso era bonito éramos amigas más que Misses eso me encantó yo creo que ese sí ese me gustó mucho ese compartir este a ver que otra anécdota que tengo así bueno otra anécdota también era que los ensayos eran tan largos en Benevisión que todas tenían tú sabes usábamos tape en los pies el tape blanco lo usábamos muchísimo porque bueno los tacones eran muy altos y en esa época era el tacón finito no había plataforma ¿te acuerdas? era ese tacón finito que wow estar en no sé seis o ocho horas en ellos se cansaba muchísimo y era bailando y era subiendo y bajando escaleras y bueno todas nos veíamos bellas al frente de la cámara pero apenas salíamos y era tirando los tacones quitándonos el tape y bueno todas tiradas en los muebles porque el cansancio era agotador muy agotador mira ¿cómo fue tu amistad con Sumita Sem? mira compartimos muy poco pero lo poquito fue muy bien era una muchacha muy tranquila en ese momento pues que me tocó compartir con ella muy tranquila muy sencilla muy alegre pero pero sí no puedo decir sí me encantó ella también tenía muy buena energía algo particular que pasó cuando estaban ya nombrando las finalistas del top 3 en ti fue la reacción de tu cara cuando fuiste nombrada segunda finalista ¿qué te pasó por la mente? bueno primero no me lo esperaba mi cara era de sorpresa yo te digo una cosa nos preparan tanto para para llegar al final obviamente para ganar que yo en ese momento no esperaba que me nombraran a mí honestamente y mi cara fue de honestidad yo no me podía reír en ese momento era de sorpresa mira Mano Memo dice que te vio en la cuña de Navidad de Benevisión y tú eras un mujerón ay sí me acuerdo ese año grabamos en la cuña de Navidad ¿te acuerdas dónde fue? no me acuerdo pero yo creo que era como era un lugar abierto yo creo que era en una universidad no me acuerdo pero fue una experiencia bonita porque grabamos con los artistas y teníamos una participación bien chévere nos trataron muy bien ¿sabes? porque a veces bueno porque eres mí y esto y lo otro pero sí fue muy buena me encantaba también porque había la interacción con esos artistas que yo veía desde chiquita y tenerlos allí para mí era una emoción muy grande mira fue en la Unimet exacto allí yo me acuerdo que era una universidad no me acordaba sí muy linda muy linda esa experiencia para mí era como un cuento de algo en la metropolitana en la metro en la metropolitana sí era bien bonito a mí me tocó grabar en la noche sí porque yo vivía en terrazas dice ah dice ay él estaba allí y me imagino que estaba de espectador los venezolanos te recordamos los venezolanos te recordamos siempre eres nuestra reina ganadora fue en el estacionamiento de la universidad metropolitana dice Alberto Maneiro sí me imagino porque ahora recordando eso había muchos espectadores allí y los dejaban que era lo bonito o sea podían ver el trabajo que estábamos haciendo y bueno ves a tus artistas también me imagino que ellos estaban disfrutando igual que yo yo estaba con artistas y actores actrices que desde chiquitas los veía y estar allí a mí me parecía increíble yo decía wow estoy aquí con ellos eso me encantaba muchísimo sí tu mamá y tu papá te acompañan al mismo universo y obviamente se les veía la cara de felicidad de hecho cuando después que te hacen la pregunta obviamente los enfocan y por aquí te dice ya va que están escribiendo minorca el orgullo de su papá saludos al Cides Mercado ay gracias mi amor quién será ese que dijo será que conoce Hanavet Guevara debe ser que conoce a mi padre gracias mi amor bendiciones para ti gracias por recordarlo sí mira qué representa Osmel Sousa para ti bueno va a tomar agua voy a aprovechar de tomar yo un poquito mira te voy a hablar de mi experiencia ok de mi año que compartí con él como Miss Venezuela y o sea Miss Apura y Miss Venezuela mira Osmel para mí es una persona que me ayudó muchísimo me ayudó a crecer me enseñó mucho todos sus consejos fueron muy buenos siempre y me favorecían y yo lo veía como no sólo el consejo era para minorca era cómo podíamos lograr la meta para traernos esa corona del Miss Universo ok me ayudó mucho como te dije yo no puedo decir absolutamente nada negativo del señor Osmel Sousa al contrario le tengo que dar las gracias por todo lo que me me permitió hacer y me enseñó de verdad que sí es una escuela es una institución o sea me sorprendía mucho era su visión cómo puede preparar una Miss de acuerdo al país donde íbamos a representar a Venezuela de acuerdo a su cultura de acuerdo al público cómo podíamos brillar más y eso me gustó de hecho la visión del vestido que tuvo mío para la noche final si recuerdan yo tuve dos vestidos uno por Guimelier y uno por Ángel Sánchez el de Guimelier los dos fueron blancos el de Guimelier hermosísimo pero era muy exótico el de Ángel Sánchez bellísimo elegante también un poco sensual pero era un poco tapaba más entonces él decidir mandarme a hacer un segundo vestido a pocos días de irme a Filipinas eso dice mucho de él o sea sabe su trabajo así es y y por eso te digo para mí el señor es una institución yo nada más puedo decirle gracias gracias porque él me ayudó también a descubrir muchas cosas en mí no como mis venezuelas sino como persona y en esa época déjame decirte Osmel era era una persona tímida a Osmel no le gustaban mucho los medios de comunicación ahora cuando volví a las redes que lo veo yo estoy sorprendida sabes de de que hace programas y habla ante las cámaras pero en mi época no era así era una persona tímida en público pero obviamente cuando estaba con nosotros o sea era una persona que daba su opinión obviamente y se expresaba bien y era bien abierta muy respetuosa conmigo yo recuerdo que todos los días a las 6 de la mañana sonaba el teléfono de mi casa ¿te acuerdas? que antes no había celulares gracias a Dios el gris el gris con la con el disco sí y todos los días Osmel llamaba a mi casa a las 6 de la mañana me decía minorca vamos a repasar la agenda del día y eso me encantaba porque ya sabíamos qué yo iba a ser dónde iba a estar y todos estábamos conectados había mucha comunicación en el equipo de trabajo como debe ser como debe ser y por eso es que que todo fluyó bien por eso yo me sentía tan segura yo creo que todo salió bien por eso porque porque es un buen líder pues en esa época yo digo que hizo su trabajo como todos los años que lo había hecho realmente me perdí en las redes sociales no sé mucho qué ha pasado me estoy enterando ahorita viendo tu cuenta y tus videos y leyendo los mensajitos de tus seguidores y de otras cuentas también pero sí el señor Osmel Sousa para mí es una institución de la belleza es un creativo incansablemente es una persona que realmente a mí me dejó muchas cosas positivas sí de hecho es una de las preguntas que te hacen ¿por qué después de tantos años decides volver a las redes sociales? después de tantos años ajá ok bueno lo que pasa es que después me casé y me fui de Venezuela y tuve mi familia entonces yo como quería crecer en otras áreas tampoco había Instagram en esa época cuando ¿sabes? yo estaba en la yo vivía afuera y no había redes sociales todo era e-mails y cuando iba a Venezuela me hacían las entrevistas y así decía un poquito en qué andaba pero bueno después de un tiempo vinieron las redes sociales nunca activé mi cuenta pública porque yo quería como sobre todo por mis hijas quería que que conocieran a su mamá a su mamá la esencia de su mamá la mamá deportista la mamá dedicada a ellas me dediqué a trabajar también en el área de finanzas a crecer un poco más en esa parte trabajé para una corporación muchos años una corporación muy grande aquí en los Estados Unidos que está presente en más de 80 países en el mundo y fue una gran experiencia para mí porque así pude aprender el inglés yo vivía en Pensilvania y aprendí la cultura para mí era más importante en ese momento aprender la cultura porque estaba criando estas dos niñas latinas en un ambiente completamente americano y quería que tuvieran una fusión de ambas culturas que se sintieran orgullosas por ambas y también por eso me alejé un poco además en Pensilvania hay un telemundo está telemundo allá para los latinos pero eso me quedaba muy lejos de mi casa yo vivía 45 minutos de la ciudad de Filadelfia una vez de hecho fue a una entrevista allá pero era para el noticiero de la noche imagínate yo con mis hijas pequeñas 45 minutos también de distancia entre mi casa y el canal aparte es un país muy frío son nueve meses de frío o sea hay mucha nieve y era como muy complicado para mí en ese momento entonces me dediqué a crecer en otras áreas ser mamá trabajar en la parte de finanzas empecé a meditar algo que me ayudó muchísimo también a crecer espiritualmente me hice coach de salud por mis hijas ayudarla en su deporte las ayudo mentalmente también en mental coach las ayudo el soporte ¿sabes? para concentrarse para superar cuando tienen algunas bueno algunas caídas en el deporte también eso es muy importante y por eso estuve alejada de los medios estaba creciendo en otras áreas y no se me daba lo de los medios de comunicación muy cerca donde estaba ahora que bajé a la Florida es como reconectarme con este mundo y por eso decidí volver a las redes sociales aparte yo lo sentía yo creo que era el momento porque era el momento porque estar aquí por estar no yo quiero estar es conectada con ustedes es que sepan de mí publicando mis fotos mensajitos y así pues antes yo creo que estaba estaba muy ocupada en otras cosas que realmente ameritaba mi 100% de compromiso si de hecho estás dedicada full al deporte y de ahí viene mi siguiente pregunta ¿cómo han forjado los deportes tu vida y crees que tus hijas lo heredaron o se lo inculcaste? bueno yo creo que las dos cosas el deporte me dejó como siempre he dicho la constancia disciplina luchar por tus metas creer que si puedes yo creo que si tú te pones una meta y luchas y te preparas por supuesto que la vas a lograr y el deporte eso me enseñó pero también me enseñó que a veces no se gana pero se aprende para mí tú nunca pierdes tú aprendes también cuando no logras las metas y esa es una filosofía que siempre he llevado en mi vida tú tienes que prepararte tienes que tener disciplina tener buenos hábitos para poder alcanzar tus sueños y eso yo quería en mis hijas yo quería que ellas se desarrollaran en un ambiente deportivo que tuvieran como esos valores como personas y les encantó el tenis hubiese querido el voleibol ¿verdad? pero bueno no se pudo porque cuando vives en un país donde hay cuatro estaciones en Pensilvania como en esa época el deporte en equipo como el voleibol era muy difícil y entonces bueno se fueron por el tenis y aman el deporte son súper dedicadas tienen disciplina consistencia luchan muchísimo entrenan todos los días ellas hacen el colegio por internet desde hace muchos años también o sea que saben manejar su tiempo y déjame decirte yo soy una mamá estricta le exijo muchísimo pero también las dejo decidir tomar decisiones eso es muy importante cuando eres madre las madres que me están viendo me imagino que que opinan lo mismo o sea tú tienes que darle a tus hijos las herramientas para que ellos puedan decidir el día de mañana qué van a hacer qué camino seguir porque no van a estar viviendo conmigo todos los días de hecho mi hija mayor se va a la universidad ahora en agosto y va a vivir en la universidad por cuatro años si la voy a extrañar por supuesto pero estoy feliz de que va a tener esa experiencia porque ahora va a tener la responsabilidad de poner en práctica todo lo que ha aprendido en su hogar sí de hecho no podía faltar esa pregunta y te la hago hoy me la vuelven a repetir por allá dejarías a tus hijas que participen en el Miss Venezuela o en el Miss USA por supuesto que sí me encantaría de hecho tengo una anécdota la semana pasada te acuerdas que estuve en live con Jorge Matamoros correcto cuando terminamos en live porque esa pregunta también me la hicieron esa vez mi hija mayor me dice bueno mami si tengo la oportunidad me gustaría entrar en un concurso de belleza yo morí cuando escuché eso le dije ¿qué edad tiene? es 17 17 años ¿y mide? y ahorita como un 81 más o menos es alta las dos son altas sí las dos son altas y tiene unas piernas bellísimas también y me dijo eso mami me gustaría participar en un concurso de belleza si se me da la oportunidad y le dije tú sabes qué la primera fanática y la que te va a apoyar es tu mami me encanta bueno en Venezuela en Venezuela ha pasado una vez y quizás porque no sea la segunda porque esa experiencia la vivió Susana Duin con su hija con su hija que ganó el Miss World Venezuela en el 82 ella quedó desde Miss World y obviamente quién quita de que bueno lo mismo porque no quién sabe uno no sabe verdad mira yo quería irme a Europa como deportista y fui mi Venezuela si mira te preguntan aquí te gustó ser Miss si pudieras regresar el tiempo qué volverías a hacer si me gustó ser Miss me encantó ser Miss y si pudiera volverlo a hacer lo volvería a hacer me encantó mira yo creo que la vida te presenta oportunidades que aunque te den miedo tienes que asumirlas enfrentarlas sobre todo esas oportunidades que te sacan de tu zona de confort yo del deporte a las pasarelas dos mundos muy diferentes pero ¿qué crees? dime 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 me encantaría me encantaría porque porque es un porque es un mundo muchas personas lo bueno no sé ahorita pero en mi época decían bueno las Miss son como puro maquillaje pero no las Miss trabajamos duro las Miss luchamos por nuestras metas porque sabemos la responsabilidad que es llevar una banda por un estado y después una banda por nuestro país para eso se necesita coraje se necesita disciplina consistencia en una pasarela donde te ven millones de personas en un concurso como Miss Universo responder en vivo y mantener el aplomo también la seriedad tu carisma lo que eres como persona a la misma vez eso dice mucho de nosotras las Misses si mira me han dicho a manera subliminal me imagino que quieren que des un saludo en filipino en filipino Mabuhay porque a cada rato lo escriben y lo escriben Mabuhay Minorca Mabuhay I love you te acuerdas Mabuhay fue el opening fue bellísimo el opening del Miss Universo muy lindo de verdad que sí fue un concurso espectacular mira Yasmín Morales se acaba de unir Miss Costa Rica en 1994 lo acaban de decir y bueno qué bueno que está por aquí bienvenida y bueno lástima que no pudo escuchar las palabras tan bonitas que dijiste de ella pero bueno me imagino que ella la sabe sí ella la sabe muy bella también muy buena muchacha sí mira qué crees te faltó para ganar el Miss Universo yo creo que no me faltó nada yo di todo lo que tenía en ese momento yo me entregué en cuerpo y alma a mi concurso yo creo que no faltó nada mira Dios tiene un plan para cada uno de nosotros yo estuve muy cerquita de mi corona un evidente dijo que iba a ganar Miss Venezuela la corona del Miss Universo en 1994 y no fue así pero tengo mucha gratitud por la experiencia por haber dejado a mi país muy en alto por traerme muchos premios y por conocer a todos los filipinos que me abrieron las puertas de su hogar de su país de todo desde el primer momento que Venezuela llegó allá así que yo no regreso el tiempo yo viví lo que tenía que vivir aprendí muchísimo me entregué y di lo mejor que tenía mi Norca Mercado en el Miss Universo en 1994 como siempre siempre doy lo mejor que tengo en cada oportunidad o reto que la vida me da sí mira saludos de historia Miss B y un querido amigo venezolano que pasó una situación bastante particular en Estados Unidos pasó la frontera logró llegar a Estados Unidos ya gracias a Dios está bien te admira y quiere que le envíes un saludo él se llama Ronald Morales Ronald un beso para ti mi amor te mando muchas bendiciones y te admiro por ese reto que hiciste lo único que te pido sigue adelante sigue luchando sigue trabajando ten fe y esperanza y sobre todo siempre deja el país nuestro país en alto ok Jorma un beso mi amor que estás ahí verdad historia ves allí me dijiste sí sí correcto sí mira preguntaron también tranquila que yo todo te lo he anotado tú yo tengo aquí todo anotadito cuando miro porque estoy en eso mira no creas que no te estoy haciendo caso sino que estoy anotando todo preguntaron si todavía conservas el trofeo de segunda finalista sí los conservo todo porque me dieron trofeo por mejor cuerpo mis fotogénicas segunda finalista sí los tengo todos son hermosos prometo buscarlo prometo ponerlo en las redes sociales bueno ya estoy anotando mi promesa porque es importante cumplirla no importa si es conmigo si es con cualquier cuenta lo importante es que podamos ver un live si es conmigo yo feliz donde nos muestres los vestidos hablemos un poquito de todas esas premiaciones y quede guardado en el recuerdo de todos tus seguidores toda esa experiencia y podamos ver todo lo que lo que tienes de ese año 93 y del año 94 de hecho dicen aquí tienes que mostrar los vestidos en redes ser inmigrante no es papita tienes una que ser una persona muy muy decidida me imagino que eso es para para Ronald alguien le escribe eso no no y no solamente mira yo admiro mucho a los venezolanos que nos encontramos no solo aquí en Estados Unidos en cualquier parte del mundo en estos momentos es admirable primero tomar la decisión de dejar tu país esa es una decisión muy fuerte muy fuerte que se necesita coraje valentía y muchas ganas de aprender pero hay que hacerlo con mucha humildad también porque estamos llegando nuevos nuevos a un país que tenemos que conocer que tenemos que adaptarnos no es ellos a nosotros que se tienen que adaptar somos nosotros a ellos y eso es lo bonito de vivir esa experiencia pero con una mente más abierta que puedo sacar que puedo aprender que puedo aportar a este país que estoy llegando y sobre todo porque llevamos a Venezuela al mundo o sea lo estamos llevando nosotros también con nuestras acciones como nos expresamos como ayudamos como podemos contribuir y por eso yo los admiro muchísimo sigan adelante porque si se puede sigan porque si se puede y si Dios les dio esa oportunidad aprovechenla porque son muchas las cosas que van a aprender y van a valorar sí miren de hecho ya Minorca habló un poquito de los vestidos explicó la situación de los vestidos lo único que tienen que hacer es ir al like que ya está guardado y ver la entrevista y poder escuchar lo de los vestidos para que sigamos avanzando ¿cómo se define en tres palabras Minorca? bueno yo me defino humilde agradecida y disciplinada así me dice sí esta pregunta sí la han hecho varias veces ¿verdad? y te la voy a hacer porque obviamente siempre se conectan igual va a quedar pero mucha gente te pregunta tú como Miss Venezuela ¿qué mensaje le darías a las candidatas actuales del Miss Venezuela 2020? mira yo les puedo decir a estas candidatas Miss Venezuela que se enfoquen en ellas en cómo pueden mejorar que disfruten el camino de la preparación para el Miss Venezuela no te enfoques en los resultados no te enfoques en ganar porque si te enfocas en ganar te vas a poner mucha presión enfócate en qué puedo mejorar todos los días si en algún momento se te ocurre ver a tus compañeras copia lo bueno y adáctalo a ti date la oportunidad de aprender del grupo también yo le daría eso y tener mucha confianza mucha seguridad en ti sé tú misma en cada momento aprende pero adáctalo a ti a tu esencia como mujer ¿qué diferencia hay entre la minorca Miss y la minorca madre? a ver en la Miss y la madre bueno yo creo que en la madre soy soy muy exigente como madre y como Miss pero como madre soy menos perfeccionista que como Miss he aprendido eso excelente sí porque cuando tienes hijos es como ensayo y error nada es perfecto y de eso también se aprende eso es verdad mira preguntan que si has sido jurado en algunos concursos de belleza mira yo fui a un concurso en Miami cuando era Miss Venezuela que de hecho Ninibeth Leal también fue conmigo eso fue en el año 94 antes del Miss Universo que por cierto Jerry Rivera ¿te acuerdas? el cantante Boricua estuvo allí de hecho tengo una foto con él también la voy a poner en las redes sí fui jurado y es tan difícil ser jurado totalmente distinto sobre todo porque yo soy una persona muy observadora entonces como jurado quería como que todas ganaran pero tenía que elegir a una o sea es difícil también ¿sabes? es difícil ser jurado es difícil no involucrarte la parte sentimental con la más objetiva o sea es difícil separarla pero fue una experiencia bonita ¿qué es para ti la familia? la familia es la base de todo la familia es el templo de mi vida mi familia es sagrada yo siempre le digo a mis hijas eso le digo tú me ves muy dulce pero cuando o sea mis hijas las defiendo como una leuna ahí se me sale todo el carácter que puedo tener yo creo que a cualquier madre o sea las madres tenemos que siempre proteger a nuestros hijos no quiere decir que no veamos sus errores y no se los digamos eso es muy diferente una madre tiene que tener los ojos bien abiertos con sus hijos ¿en qué sentido? en reconocer lo que hacen bien y en reconocer lo que hay que mejorar pero sí la familia para mí es eso es mi templo es mi es lo más sagrado que tengo ¿sigues viendo el Miss Venezuela? mira realmente no mucho no mucho no mucho y ahora veo que es totalmente distinto como años anteriores tengo mucho tiempo sin verlo honestamente veo más que el Miss Universo mira ¿a qué te estás dedicando en este momento? ¿Milka? Minorca yo no sé por qué te digo Milka es decir será la costumbre que siempre nos chocan los dos nombres y sabes qué fue lo que pasó no es que estoy leyendo un mensaje y obviamente esa era la pregunta que te iba a hacer y bebí agua y me traspapelé ¿por qué te pregunto? no, no, no de verdad me preguntan aquí si tienes contacto con Milka no, no realmente no solo tuvimos contacto cuando bueno yo vivía en Venezuela Milka hacía Sábado Sensacional pero tuvimos más contacto cuando el concurso Miss Venezuela que ya estaba en los ensayos pero también ella estaba muy dedicada porque enseguida empezó Sábado Sensacional a ser parte del programa pero no tengo contacto con ella realmente y de hecho Milka un beso grande mi amor un beso grande Milka gracias por estar allí te hizo Francis Flores creo que la ha puesto como tres veces y antes de que me diga que lo estoy ignorando mira por aquí Luis Capequi te dice Minorca fue una hermosa Miss Venezolana bella porte educada excelente en el Miss Universo Osmel no debió hablar así de ella un orgullo de Venezuela no pero Osmel habló bien de mí ¿no? sí pero hubo cositas ahí que no, no habló mal pero no es que no habló mal pero si dijo unas cosas que ha quedado como en tela de juicio por como te conoció y hay otra versión y bueno ciertas cositas allí que bueno ya tú aclaraste cómo llegaste a la quinta y todo eso porque de hecho no te quería preguntar eso para hacerte honesto porque no me gusta como que sacarte de la zona de confort pero preguntaron varias veces que por qué Osmel dice que te conoció jugando voleibol en un hotel y dejé a un lado la pregunta por la misma situación pero realmente en esa época jugaba mucho voleibol de playa con mi hermana que era mi compañera estábamos en esa etapa este y bueno yo no recuerdo tal vez me vio jugando voleibol de playa porque jugábamos a nivel nacional eso sí pudo haber sido sí no porque él dice es que te vio jugando voleibol te mandó a buscar tú te acercaste y hablaste con él y así fue que tú llegas al Miss Venezuela entonces es un tema que sí entonces por eso bueno tal vez a un mes se lo olvidó también sí suele pasar son muchas mises las que pasan han pasado por la quinta Miss Venezuela o sea yo no he sido la única pudo haber sido pero que si estaba relacionada con el deporte eso sí es cierto eso sí es verdad y que y de hecho que Josefina Torres me preparó es cierto es cierto es cierto eso es verdad muy cierto y y me ayudó mucho Josefina Torres de hecho mi pasarela es de ella para el Miss Universo y yo soy una perdón Miss Venezuela y para el Miss Universo yo soy una fusión entre Josefina Torres y Giselle Reyes y Giselle Reyes sí eso también es cierto pero cuando se olvidó y sí le preguntaré sí porque el línea el línea general les habló de eso y obviamente habló un poquito de la regresión que te hicieron cuando Miss Venezuela pero cosas malas como tal no dijo él no dijo peores cosas ha dicho de otras Miss pero tú te salvaste es decir que tú tranquila somos humanos ¿sabes? a veces bueno se nos olvidan cosas y lo que sea pero el día que ustedes quieran saber algo ustedes solo tienen que escribirme a mí y yo se los voy a responder y doy fe y doy fe doy fe de eso porque obviamente siempre nos contestas a todos sí no y yo soy una persona muy correcta o sea blanco y negro yo te voy a decir la verdad siempre voy a decir la verdad porque eso es uno de los ejemplos que le he dado a mis hijas nunca mientan porque a la final del día todo se sabe así es y muy bueno y Milka dijo viste ya Milka le iba a llamar Minorca Minorca dijo unas palabras muy ciertas que de verdad te digo que me quedaron grabadas aquí nunca las había escuchado y de verdad que me llegó y me impactó cuando dice que una moneda siempre tiene dos visiones o dos las dos partes pero jamás deja de ser moneda y es cierto siempre van a haber dos versiones cada quien es libre de decidir a quien creerle así de sentir bueno pero lo que yo siempre he dicho hay que darle la oportunidad a las dos partes de que cada quien dé su versión y ya uno decide te vas por uno que eso es correcto pero no solamente escuchar a una sola persona así es bueno te preguntaba que a qué te a qué te estás dedicando en este momento bueno ahorita dejé de trabajar el año pasado estaba trabajando en finanzas porque me he dedicado eso a los últimos años dejé de trabajar para dedicarme a apoyar a mis hijos en sus viajes internacionales en las competencias de tenis porque mi hija mayor tenía que subir su ranking mundial ellas ellas tienen un ranking mundial los juniors hasta 18 años tienen un ranking mundial entonces nos mudamos a la Florida precisamente por eso para poder competir más y mejorar su ranking que le diera la oportunidad de ir a una buena universidad en este país porque para poder jugar en el equipo de las universidades se exigen bueno siempre se fijan en qué ranking tienes a nivel mundial entonces bueno sí me he dedicado mucho a eso con mi hija mayor de hecho ella ahorita bueno ahorita no pero terminó antes del coronavirus ella era la 320 del mundo sí bueno pero se tiene que preparar porque ella va a ser Miss Venezuela mundo y allá tiene que ir a hacer deporte y obviamente mandamos una deportista déjame decirte habrá un dilema porque ella puede ser Miss Puerto Rico Miss Venezuela o Miss USA sí primero tu papá tu esposo de Puerto Rico venezolano pero mi hija que no me nació en Puerto Rico ah mira bueno sí por eso ojo eso no eso no tiene discusión es decir tú no puedes permitir que lleve una banda distinta la tuya va a ser Miss Venezuela sí va a ir por Venezuela bueno no Miss Venezuela va a ir por Venezuela sí de hecho hay una candidata ahorita en el Miss Venezuela minorca que es venezolana vive vive en Estados Unidos estudió allá se preparó allá participó en el en el Miss Tennessee creo que es un uno de los condados de allá participó y quedó finalista en el en el concurso team después participó en el concurso de de chicas adultas rumbo al Miss Estados Unidos y bueno ahorita está en Venezuela compitiendo y probablemente sea Miss Nueva Esparta pero ya tiene experiencia en concursos en Estados Unidos y bueno se dio la dicha de venir de ir a Venezuela a competir preguntaron Miss New Jersey ya me corrigieron por ahí mira hay alguien dice a ver dice mi primera entrevista en radio fue con Jerry Rivera y lo amé ay sí yo también lo amé es muy bueno el Juliano te acuerdas que te dije él estaba presente él iba a cantar en ese en ese concurso una persona muy talentosa y muy sencilla bueno los boricuas todos son sencillos y muy carismáticos y talentosos los amo sí mira qué mensaje le darías como inmigrante al pueblo de Venezuela qué mensaje le darías al pueblo de Venezuela siendo venezolana que vive y tiene mucho tiempo que no pisa su tierra mira yo le diría que sigan luchando que sigan haciendo lo que es correcto que sigan trabajando que tengan fe que no pierdan las esperanzas porque nada es eterno y Venezuela es un país maravilloso los venezolanos somos personas guerreras siempre hemos luchado por lo que queremos siempre hemos querido querido lo mejor para nuestro país y no podemos permitir que se borre esa sonrisa de nosotros no importa las situaciones no importa donde te encuentres enfócate en ti y trata de dar siempre lo mejor de ti trata de mejorar trata de que esa luz interna no la apague no la apague nadie ni siquiera la circunstancia que te rodea aparte el venezolano siempre ha sido una persona muy alegre y eso es lo que necesitamos en estos momentos así es mantengo alegría somos guerreros por naturaleza y estamos pasando un momento duro pero no es eterno si cada uno de nosotros pone su granito de arena en lo que le toque hacer en el país ¿te gustaría ir a Venezuela? me encantaría me encantaría ir y por supuesto que sí toda mi familia está allá tengo solamente un tío dos tíos y unos primos acá pero mi familia mis hermanos mi mamá mi papá mi abuela la única que me queda está allá y por supuesto que sí y no voy ahorita porque bueno por la situación mundial que estamos pasando todos pero claro que sí y siempre que he podido ir voy yo nunca dejaré mi tierra cuando uno va a Venezuela y va en ese avión y siente como aterriza ese avión y toca cielo venezolano ay eso es una emoción y un amor que es indescriptible que solo lo sientes cuando llegas a tu tierra cuando llegas así es tú que estás en Chile también y cualquiera que nos esté escuchando en este momento que está fuera de nuestro país siente lo mismo tú puedes estar donde quieras pero nuestra tierra es nuestra tierra Venezuela así es y será por siempre pero mientras estemos afuera tenemos que siempre dejarlo bien en alto que la gente sepa quiénes somos los venezolanos guerreros trabajadores talentosos buena gente nos gusta ayudar y eso es lo que tenemos que hacer y seguir haciendo no importa lo que digan porque los buenos somos más somos más mira el mensaje final qué mensaje dejarías en esta cuarentena y cómo cerrarías esta entrevista para los seguidores que ahorita nos están viendo y obviamente los que nos van a ver porque va a quedar el live guardado bueno en esta cuarentena lo que le puedo decir que aprovechen este tiempo que no pedimos pero por alguna razón lo tenemos sácale muchas cosas positivas a veces estamos tan distraídos con la rutina del trabajo que nos olvidamos de nosotros mismos es tiempo de pensar en ti de evaluarte de reconectarte y también de saber qué es lo que quieres qué te hace feliz ahorita que todo es un poco más calmado es el momento para eso y a la misma vez sigue preparándote busca tutoriales en internet haz lo que no haces cuando estás en la vida normal en la que teníamos hace meses atrás que tú dices ay quería hacer esto ay quiero hacer lo otro bueno este es el momento comparte con tu familia empieza un proyecto nuevo rézate sal de tu zona de confort vuélvete creativo no importa donde estés pero siempre cuando el ser humano quiere hacer algo diferente y quiere dejar siempre un mensaje positivo lo puede hacer así que tú puedes hacerlo así es solo con tu esencia de persona con tu esencia con esa fortaleza esa luz interna que llevas por dentro para que tú veas todo todas las ideas que van a venir y todo lo que puedes hacer y a ti te voy a dar las gracias por esta entrevista muchísimas gracias lo disfruté me sentí como en casa a todos tus seguidores a todos los que se conectaron a todos los que sus preguntas sus comentarios de verdad los aprecio muchísimo eso me motiva me llena de mucho amor de mucha satisfacción de que las mises siempre siempre seremos inolvidables no solo por nosotras sino por ustedes y también agradezco la oportunidad que me han dado por por volver otra vez volver otra vez estar con ustedes estoy feliz y y bueno sigo aprendiendo sigo creciendo voy a tratar de darle lo mejor tengo varios proyectos que estoy pensando pero también me gustaría escuchar de ustedes qué qué les gustaría escuchar de Minorca Mercado qué quiere que comparta con ustedes yo voy a estar feliz de abrirle mi corazón de decir mira todo el mundo está todo el mundo está súper feliz éxito te mandan besos dicen Dios te bendiga los buenos somos más eres una mujer tan educada y mágica Minorca Chao Minorca Grandiosa gracias por este momento te mandan flores abrazos y bueno tan bello muchas gracias por eso de verdad esas son las bendiciones otra entrevista por favor que a Morris que le mande saludos ¿a quién? Monis creo que se llama Morris Morris un beso bien grande gracias por estar aquí gracias a todos por su tiempo gracias por por estar en esta amena conversación por dejarme entrar en sus hogares gracias a ti Edwin por abrirme las puertas de tu cuenta de tu pantallita no vale tú no tienes nada nada que agradecer sabes que desde el momento que hablé la primera vez contigo después de tanto tiempo obviamente necesitaba escucharte necesitábamos verte y bueno el tiempo de Dios es perfecto no quise fuese apresurado yo no busqué de ninguna manera ser el primero que te entrevistara porque no es mi esencia yo simplemente quería conversar contigo que fueras tú y que obviamente le dieras un bonito mensaje a mis seguidores y lo hicimos disfrutamos dos horas y bueno como te digo como te dije hace días te lo digo ahorita la cuenta está la orden para lo que necesites y bueno sabes que representas no solamente a la mujer venezolana sino que en este momento que apareces haces sonreír a mucha gente en momentos de crisis porque obviamente quienes somos seguidores de los concursos de belleza un saludo de una Miss Venezuela un saludo de una mujer espectacular como tú llena y te saca una sonrisa y yo pienso que eso es lo que necesitamos los venezolanos para poder superar no solamente la pandemia del COVID sino también la pandemia que estamos viviendo en nuestro país y sigamos adelante vamos vamos a seguir adelante vamos vamos a destellar muchas luces en ayudar a todos los que nos rodean vamos a usar estos medios de comunicación para siempre construir para siempre aportar para ayudar por eso es que necesitamos estas redes sociales vamos a siempre a tratar de ver algo positivo en todo lo que leamos en todo lo que veamos y tratemos de esparcir siempre un buen mensaje Edwin y a todos sus seguidores sigamos adelante los venezolanos los latinos que si se puede tener un mundo mejor si se puede contribuir siempre se puede dar lo mejor siempre pero si queremos ver el lado positivo de las cosas eso es lo que te quiero mucho mira yo también un beso no puede faltar no puede faltar que nos regales la anécdota que más te marcó en el Miss Venezuela o en el Miss Universo para que la publiquemos también en la cuenta y podamos tenerla de recuerdo y bueno poder disfrutar pues sabes que no todo el mundo le va a dar ganas de ver dos horas de una entrevista quizás el fanático lo va a hacer pero si obviamente dejar un minuto y medio aproximado de una anécdota bonita que viviste para que quede en el recuerdo de todos los que te seguimos y te admiramos y bueno un abrazo un beso y mil gracias amén amén se me cae el teléfono de la emoción pero no importa muchas gracias por conectarse y recuerden los buenos somos más venezuelanos más activas que sí podemos mucha energía positiva Edwin un besote grande gracias por esta oportunidad gracias a todos a ti un beso chao gracias chau Gracias.